hola hola chicas bienvenidas a este día de core vamos a hacer full isométricos full planks creo que va a estar buenazo en realidad son ejercicios base básicos que nos van a servir para poder seguir construyendo en nuestra fuerza para el core vamos a empezar en nuestro plan vamos a ser 60 segundos igual les voy a avisar a 30 segundos y 45 segundos siempre en caso quieran parar y de a poquitos puedan ir building up para que puedan ir construyendo hacia un plan un poco más duradero sí bueno entonces empezamos con nuestros nuestras manos debajo de nuestros hombros siempre y elevamos rodillas nos quedamos acá recuerda nunca un pico si siempre lleva la cadera hacia abajo contra el core y exhala con fuerza ya pasaron 15 segundos tú puedes sí eso bien que no se quiebre tampoco la lumbar así si vamos ya llegaste a 30 segundos si necesitas te arrodillas puedes quedarte acá para seguir vamos seguimos contraeme los glúteos los cuadriceps el core exhala con fuerza solo te quedan 15 segundos ya vamos 45 mira ligeramente al frente que el cuello no se caiga 10 9 8 7 6 5 que no se suba la cadera baja la 3 2 1 bien 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 nos vamos de costado a nuestro site plan antebrazo puesto en el piso si este brazo derecho que está puesto en la pierna izquierda pasa por delante y nos vamos por un minuto en 3 en 2 en 1 vamos elevó cadera mano arriba roto ligeramente mi cadera hacia adentro me aseguro que la cadera no está acá la mitad sino elevó bien y ya pasaron 15 tú puedes bien 20 vamos dame 10 segundos 5 4 3 vamos si quieres seguir sigue si no apoyas la rodilla y te quedas acá si eso vamos faltan 40 segundos para que sea un minuto dame todo lo que tienes de ti ya llegaste a 45 45 10 9 8 eleva esa cadera 5 4 3 2 1 bien eso es cambiamos de lado hoy el codito empieza a molestar si te empieza a molestar agarra una toallita una cobija para apoyarlo si listo vamos mano izquierda antebrazo izquierdo en el piso pie derecho va por encima y subimos en 3 en 2 en 1 vamos elevados roto ligeramente mi cadera hacia adentro bien esa cadera bien nuevamente puedes empezar también si quieres apoyando tu rodilla si es mucho para ti ya pasaron 15 eso eso ya llegas a 35 en 4 en 3 en 2 en 1 pasaron 30 segundos vamos rotame esa cadera elévala tu puedes faltan 20 ya estás y llegaste a 45 último 15 exhala con fuerza siéntelo bien acá 5 4 3 2 1 bien dios mío creo que lo que más me duele no es el oblico sino el codo bien chicas pasamos a nuestro crunch con almohada en este caso yo voy a agarrar un mat pueden agarrar una sábana una toalla la idea es que lo pongan justo lo más pegado que puedas a tu asiento si me echo hacia atrás estiro bien esos abs si mientras más estirado esté el músculo más rango de movimiento hay más rango de contracción si vamos a llevar las manos detrás de la cabeza no vayas a jalarte el cuello y solamente con la contracción del core vas a subir un poquito y bajos y vamos por 10 1 bajo me quedo 1 2 bajo 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 vamos últimas 2 9 y 10 bien saco el rollito y pasamos a tijeras mientras más arriba sea tu tijera más fácil llevo las manos debajo de mi potito a la altura del sacro para que no se quiebre ese espalda y empezamos a mover de un lado al otro 1 2 si tu espalda se está quebrando suben las piernas 5 6 7 8 9 vamos 10 más 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 activa bien el core exhala y 10 bien abrázate las piernas y lleva tu frente hacia tus rodillas eso vamos casi al final nos quedan 12 ejercicios nos vamos a poner de antebrazos vamos a hacer solo 8 repeticiones a ver cómo les va si y vamos a hacer un plank de antebrazos a un delfín si entonces paso de acá meto y regreso una si entendido a sus posiciones empiezo en plank meto cabeza regreso meto cabeza regreso 2 2 3 4 5 hago pico y luego bajo bien 6 no me quiebres la espalda eso sí vamos 8 aguanta 2 más 9 y 2 más vamos por 12 bien eso eso relaja los brazos vas muy bien vas muy bien ok vamos a hacer un hollow hold si opción 1 es solamente apoyas los antebrazos y te quedas acá si opción 2 lo ideal si es intercambiar entonces intercambio 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 si estamos listas vamos por 8 por lado en 3 elevo mis brazos en 2 en 1 vamos 1 1 2 2 3 3 bien 4 4 5 5 6 6 atrás adelante vamos 7 7 7 8 y 8 bien bien descansamos acabamos de terminar una vuelta de todo vamos a darle una segunda vuelta a ver cómo nos va tú puedes mentaliza te han pasado solo 9 minutos 10 minutos son solo 10 minutos más de tu día 10 minutos de 24 horas estoy segura que puedes encontrar la fuerza dentro de ti para hacerlo una vez más ¿sí? porque yo me estoy hablando a mi misma listo vamos por nuestro plank de 60 segundos manos debajo de mis hombros en todo momento en 3 en 2 en 1 elevo piernas si me quedo acá activo bien los dedos de las manos vamos ponemos miro ligeramente al frente que no se haga un una ¿cómo se llama esto? una no sé cómo se llama ¿cómo le digo? un pico con las caderas y que tampoco se caiga ¿sí? ahorita ya llegas a 30 segundos 3 2 1 tú decides si paras acá si no vamos por 15 más activa bien los glúteos los squats el core los dedos de la mano vamos 5 segundos ya llegas a 45 ya llegaste a 45 últimos 15 para un minuto vamos tú puedes 8 7 6 no te bajes 5 4 3 2 1 bien muy buen trabajo eso es bien de paso se trabaja un poco más los brazos así que si hoy día has trabajado upper te debe estar doliendo un poquito más rico listo vamos por nuestro plank de antebrazo voy a usar parte de este mat para alconchonar un poco más mi bracito mi codito listos empezamos empezamos en 3 en 2 acuérdate un pie delante del otro en 1 y subí eso me quedo acá enfocada ya pasaron 15 segundos dame 15 más y bajamos pierna atrás ya ya en 5 4 3 2 1 puedes bajar tu pierna o si quieres te quedas vamos faltan 20 segundos mi brazo mi brazo no da más porque acabo de entrenarlo 5 4 ya pasaron 45 10 segundos vamos vamos 5 4 3 2 1 bien eso ala 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 bien vamos por el otro lado listo listo espero que sí este es tu último side plank ya no vas a tener que hacer más planks el día de hoy estamos en 3 en 2 en 1 elevo mi cadera me quedo acá eso roto ligeramente hacia adentro les cuento que yo acabo de filmar otra clase y aparte de eso hice acro yoga que pucha requiere full trabajo de brazos vamos quedan 8 segundos y terminaste tus 30 3 2 1 30 segundos 2 1 2 1 2 ya pasaron 20 ya llegaste a 45 vamos últimos 15 tú puedes mentalízate 10 9 8 7 6 5 4 3 2 y bajo bien que rico que rico que se siente recuérdate siempre ese feeling esa sensación post haber terminado ese ejercicio pesado nos vamos ahora con nuestro crunch con almohada si voy a desenrollarlo un poco para que no sea algo tan gordito eso ok estamos vamos con nuestro crunch espérense espérense ahí vamos en 3 vamos por 10 repeticiones 3 2 1 subo bajo estiro 1 2 2 3 4 no te impulses no jales tu cuello 6 7 es cortito en verdad el movimiento si 8 9 y 10 salen 2 más 1 y 2 bien muy bien pasamos a tijeras vamos a hacer ahora unas tijeras un poquito más difíciles manos debajo de mi cadera y vamos a subir y bajar si recuerda puedes hacer el movimiento mucho más arriba si te molesta la lumbar o más abajo para mayor dificultad empezamos en 3 en 2 en 1 vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 más 1 2 3 4 5 exhala fuerte 7 8 9 10 bien hollow hold ah no perdón plank a delfín entonces nuevamente mis antebrazos mi codo va siempre debajo de mi hombro y ahora de acá voy a llevar las piernas hacia atrás si de acá solo piernas hacia atrás y ahora meto cabeza hoy me resbalo y regreso a plank 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 últimas 2 1 2 bien terminamos con hollow hold ahora ahora se acuerdan como hicimos el final la primera vez que llevo los brazos hacia atrás y hacia adelante vamos a hacerlo así si entonces opción fácil acá opción un poco más difícil me quedo siguiente opción la que vamos a hacer Dios vamos brazos atrás 1 2 3 4 5 6 7 y 8 cambio de lado ahora abrazo esta la otra pierna vamos 1 2 3 4 5 últimas 3 6 7 y 8 bien muy bien hemos terminado por hoy que emoción que lograste hacer esta clase abre el pecho manos hacia atrás respira bien un brazo cruzado cambio de lado eso manos a la altura del pecho y agradecete por haberte dado este tiempo y día para ti para tu cuerpo para tu core para mejorar en los siguientes y futuros ejercicios te mando un beso buen trabajo